Vamos a ver en este vídeo de hoy cuántas veces se ha rechazado Mbappé al Real Madrid. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la saga Mbappé en el sentido malo para el Madrid, en el sentido de los rechazos, ¿no? Esto es como una relación, cuando le tiras la caña a la tía que te gusta, pues esto ha sido muy parecido. Hay mucha gente que ha hablado de este caso diciendo que bueno, que Mbappé siempre se ha rechazado en Madrid, que son ya muchos años, 7, 10 años, 5, los que sean y tal. Y claro, yo me he puesto a ver la historia esta de Mbappé, los vídeos míos que tengo en la lista de reproducción esta de la saga de Mbappé, que lo dejo por aquí, y más cosas, más noticias de otros años. Y he dicho, pues es que realmente no ha sido tantos años como han dicho, ni tantos rechazos como han dicho. Vamos a poner en contexto a la gente y vamos a sacar las cartas o encima de la mesa, como se suele decir, ¿vale? Todo esto empieza en 2017, claro, 2017 hasta ahora, obviamente pues van 7 años, claro. Si digo esto dicen, 7 años detrás de Mbappé, 7 años con la historia de Mbappé. Sí, 7 años con la historia de Mbappé, eso es cierto, pero no 7 rechazos, ni mucho menos. Empezamos en 2017, primer año en el cual el Madrid se interesa por Kylian Mbappé. Se interesa por Kylian Mbappé porque, bueno, la BBC en ese momento, pues ya va entrando en sus últimos años y el Madrid ve al jugador del Mónaco, un potente jugador que de cara a futuro y, oye, para meterlo en la plantilla cuanto antes. Problema aquí, el primer año de que el Madrid va por Mbappé, el Madrid le hizo a Mbappé que va a ser suplente de la BBC. Los titulares van a ser Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale, y él va a ser el suplente e iría entrando poco a poco. Este realmente no es el problema, porque si solo hubiera ido al Madrid, Mbappé no habría dudas, que cabe recalcar que Mbappé es del Madrid desde pequeño, estuvo en el Madrid haciendo pruebas, incluso visitando la ciudad deportiva, es fan de Cristiano, del Madrid, no había dudas. Si hubiera solo sido el Madrid el que hubiera ido, el que hubiera tocado la puerta, Mbappé hubiera dejado el Mónaco para ser suplente del Madrid, pero suplente entrando poco a poco. El mayor problema del Madrid en 2017, que es el primer año, es que el PSG se mete de por medio. El PSG se mete de por medio, y no solo eso, sino que le ofrece, ya no el doble, el triple de lo que le ofrecía el Madrid, y aparte, y lo más importante, ser titular y el líder de ese proyecto. Luego es cierto que viene Neymar en el mismo año, pero le ofrecen a Mbappé ser como el líder del PSG y titular indiscutible. Claro, le pones el baremo, suplente del Madrid, titular en el PSG, y si encima le dice que en el PSG cobra el triple que el Madrid, pues dice, ¿dónde me voy a ir? O sea, tonto el chaval no es, además es de allí, de París, es el PSG, el equipo de su ciudad, etcétera, etcétera. Pues creo que aquí no hay ninguna duda. Primera vez que Mbappé rechaza al Real Madrid. En 2018, no pasa nada. En 2020, no sé, en 2019, perdón, que ya me salto años, tampoco pasa nada. Hay rumores por ahí de que, Mbappé quiere Mbappé y tal. Nada, Mbappé era feliz allí, Mbappé a lo suyo y ya está. Ahora, 2020, año de pandemia, obviamente no hay dinero para hacer una operación de tal calibre, no pasa nada. Llega 2021, aquí ya empiezan a pasar cosas. 2021, le queda un año de contrato a Mbappé y es por eso, en lo cual el Madrid ve la oportunidad de ir a por él. Digo, mira, el PSG si quiere sacar dinero por él, tiene que venderlo este verano. Entonces, segundo intento en el que el Madrid va por Mbappé 2021. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Mbappé muestra el descontento con su club y le hace guiños al Madrid y que quiere irse porque no está allí contento, no es feliz. El Madrid, pues obviamente, dice, vale, vamos a intentar, hablando con Mbappé y tal, vamos a intentar ir a un acuerdo con el PSG y vamos a ver si podemos ficharlo, ya que le queda un año de contrato y el PSG pues tiene que vender. Yo me acuerdo que ese año hice bastantes vídeos porque decía, joder, esto es de cajón de madera de pino, es decir, uno más uno son dos. Cualquier equipo cuando le queda un año de contrato a un jugador suyo, lo venden si quiere sacar pasta cuando están seguros que se van a ir. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito, así que ya sabes, suscríbete, es gratis y ya de paso, dale un like a este vídeo, activa la campanita, seguimos con el vídeo. Mbappé decía que estaba descontento y que se iría a ir y si quería sacar dinero era de ese momento. ¿Pero qué pasa? PSG, equipo forrado, equipo que le sobra el dinero, equipo que tiene dinero por castigo, equipo que se salta todas las normas del fair play y todo porque su presidente es el vicepresidente de la UEFA. Vaya sorpresa. ¿Qué pasa? Que el PSG dice que no. Ni siquiera le coge el teléfono a Madrid. Madrid hace una primera oferta de 180, nada. Hace una segunda oferta de 200, nada. Y llega a hacer una tercera y última de 220 el último día de mercado o el penúltimo y el PSG ni le coge el teléfono. 2021 es el año en el cual el Madrid y el PSG rompen relaciones y sacaba la buena amistad que tenían y la buena tal que tenían porque, claro, el PSG entiende que Mbappé estaba descontento por culpa del Madrid y el PSG le hace el feo al Madrid de ni siquiera contestarle las ofertas ni nada. Le daba igual perder a Mbappé gratis. Primero porque decían que estaban seguros que lo iban a convencer, que ahora iremos a eso. Y tercero, bueno, segundo o tercero, me da lo mismo porque, obviamente, no les hace falta el dinero. No es como otro equipo que, por ejemplo, el Madrid este año con Davis es posible que lo fichen porque el Bayern dice oye, pues si me das 50 millones en vez de cero, pues toma, Davis, ¿sabes? Yo sé que se me va a ir. Mejor sacar 50 millones que cero, ¿no? O lo mismo que hicieron con Lewandowski al Barça. Mejor sacar 50 millones por Lewandowski que se me vaya gratis año que viene. Pues esto es lo mismo. Pues el PSG, como le sobra el dinero, pues no lo quiso. Segundo año en el cual le interesa a Mbappé, pero aquí no hay rechazo de Mbappé al Madrid. Aquí lo que pasa es que el club se niega a venderlo. El jugador tiene contrato en vigor y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, segundo intento al Madrid, un solo rechazo. El de 2017. Vamos a por el tercer intento. En 2022, que fue hace dos temporadas, el Madrid, pues intenta ficharlo porque acaba contrato. Las partes estaban convencidas. Llega un acuerdo en Madrid con Mbappé. No firma nada. Y por cosas que aún desconocemos, que lo he repetido mil veces en mis vídeos, y lo voy a repetir una vez más porque igual hay gente que llega a este vídeo que no me conoce, es el primer vídeo que se ve lo que sea. Y por cierto, te animo a suscribirte si no estás suscrito todavía. Activa la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba nuevos vídeos, etc. Ese año pasa algo raro cuando ya tenía todo pactado en Madrid con Mbappé. No sabemos el qué. Yo creo que en 10 años cuando todo prescriba lo sabremos, pero hay cosas por ahí. No soy de lanzar la piedra y esconder la mano, ni mucho menos, pero joder, las noticias fueron claras en ese momento. Alquel Afi fue investigado por secuestros en su país y tal. El hermano Mbappé tiene un accidente en la propia ciudad deportiva. ¿Qué pasa aquí? Los continuos viajes de la madre Mbappé a Catar. Y obviamente el Catar, o sea, el Catar, perdón, el Mundial en Catar a final de ese año 2022. Que casualmente, por lo que sea, llegan Messi y Mbappé a la final. Justo los dos jugadores del PSG, man. Vaya tú por dónde. En 10 años yo creo que lo sabremos. Prescribirá y se podrán contar las cosas. Y sabremos por qué Mbappé realmente rechazó al Madrid. Mbappé pidió perdón a Florentino. No lo sabemos. También se metió de por medio Macron, el presidente de la República Francesa. Unos líos que flipas. Pues así acabó el 2022. Un tercer intento en el cual se llegó al segundo rechazo de Mbappé en estos años, desde 2017 hasta ahora. Y entramos en 2023. Justo este verano pasado en el cual Madrid también se interesa por Mbappé. Por lo mismo que en 2021. Le queda un año de contrato. Ahora sí que parece que se sabe que Mbappé se va a ir gratis y el PSG tiene que sacar algo de dinero. También el Fair Play apurando. Aunque luego hemos visto que no. Porque por más que ficharon a Colomuani, a Barcola, a Dembélé. Bueno, Asensio fue gratis. Pero Asensio también. También a Gonzalo Ramos. Nada. Se la peló el Fair Play financiero y todo. Pensábamos que iba a ser porque iban a vender a Mbappé. De hecho, Mbappé y Alquelafi tienen un cruce de declaraciones públicamente muy malos. Le dejan fuera de la gira incluso. Mbappé se quiere pirar de ahí. Pero llegamos a lo mismo que en 2021. El PSG no negocia con el Madrid. De hecho, el Madrid es el que se interesa por el jugador. Pero realmente, por lo que cuentan muchos periodistas, los más fiables de estos, no cualquiera por ahí. Es que el Madrid no llega a hacer ninguna oferta. Al revés que en 2021, el PSG parecía que esperaba una oferta. Y es el Madrid el que no hace esa oferta. O sea, se interesa por Mbappé. Pero interés real tampoco había. Yo creo que lo que pretendían es que el PSG como que dijesen. Oye, Tomás, mira, te lo dejo por 50 o te lo dejo por 80. ¿Sabes? Porque el Madrid no tenía pensado y estaba esperando a que el PSG llamase al teléfono. Entonces el Madrid dice, mira, me da pena. Yo sé que el año que viene va a ser gratis mío. Así que si no me lo dejas en bandeja, no voy a ir a por él. Entonces, cuarto intento 2023. En el cual tampoco hay rechazo de Mbappé. Sino que el rechazo, entre comillas, es del Madrid. Por así decirse. Por líos que tiene con el PSG. Irás. Entonces no cuentes como cuarto intento, Diego. Ya, puedes contarlo o no puedes no contarlo realmente. Intento. Pero, sí, claro, es que puedes no contarlo como intento. El Madrid se interesa, pero rollo, oye, si me lo dejas barato y voy a por él. Si no, no. Entonces, contarlo o no contarlo, si queréis. Tercer intento, cuarto intento o tercer intento y medio vamos a ponerle, ¿vale? Y por último, pues ya hemos llegado a este cuarto intento y último. Y aquí se acabó la novela. En la cual solo falta el comunicado oficial de que Mbappé es nuevo jugador de Madrid. Ya se sabe. Ya es un acuerdo cerrado y firmado. Muy importante que en 2021, perdón, en 2022 no se firmó. Y ahí vinieron los problemas. En 2022 también iba a haber un acuerdo, pero no se firmó. Que es la diferencia con este año. Entonces, hemos llegado al fin de la cuestión en la cual te has enterado que Mbappé ha rechazado a Madrid dos veces. La primera, por razones obvias. Creo que vuelvo a repetirlo por si alguien nos ha visto al principio del vídeo. Mónaco. Está en el Mónaco. Viene el PSG. Le ofrece ser titular. La balanza se decanta. El Madrid le ofrece ser suplente de la BBC. Va cayendo. Y encima el PSG le ofrece el triple de dinero que el Madrid. Ahí está la balanza. Parezco tontito haciendo así. Sí, la verdad. Me he dado cuenta ahora que me he visto en la cámara. Pero es verdad. Primer intento. O sea, primer rechazo. Cualquiera hubiera rechazado al Madrid en ese momento. Bueno, cualquiera no. Pero. Bueno, sí, qué cojones. Ser suplente de la BBC que estaba siendo la mejor delantera junto a la MSN en esos años. Entonces, era tontería decir que sí a ser suplente. Suplentón, mejor dicho. Igual Mbappé se hubiera fichado en ese año. Igual no sé si podíamos estar hablando del jugador que es ahora. Pero bueno. Lo raro está en el segundo y último rechazo. Que fue en 2022. Que nadie entiende a día de hoy todavía. Y que algún día lo entenderemos. Hay gente que dice que es por dinero. Porque es un pesetero. Es un tal. ¿Tú crees que si Mbappé fuese así con el dinero? ¿Se iba a venir a Madrid? Cobrando menos del triple o el cuádruple que le ofrecen en el PSG. Cobrando lo mismo que Bellingham y un pelín más que Vinicius. ¿Iba a venir a Madrid? ¿De verdad lo crees? ¿Con todo lo que le ofrecen en el PSG para renovar? ¿Se va a venir a Madrid? Yo no creo que fuese cuestión de dinero. Yo creo que en 2022 hubo presiones de otro tipo. También es cierto que la idea de. Oye. ¿Puedes ganar una Champions con el PSG? Y pasar la historia como el primer jugador. Así importante que consiguió una Champions. La primera Champions del PSG. Igual eso también influía. No sé si había más aspectos o no a valorar. Pero algo raro fue. Y seguro que nos daremos cuenta de eso. Entonces. Esto que te quieren vender desde los periódicos catalanes y tal. Mbappé se ha reído en Madrid. Mbappé se descojona en Madrid. Mbappé rechace un montón de veces al Madrid. Dos veces. La primera. La más obvia del mundo. Ahí no hay nada. Y la de 2022. Pues que sí que me cabreo en su día. Ya sabéis. Pero a la semana o dos semanas. Salí en un vídeo diciendo que le perdonaba. Porque entendía que algo raro había pasado. Porque no hay más. Además que les información. Te das cuenta que algo hay ahí. ¿Sabes? Entonces. Además en el fútbol no sirve nada ser rencoroso. Con este vídeo también quiero hacerle ver a la gente esa que todavía no le ha perdonado. Que le tiene asco. Que lo entienda. Porque yo entiendo que. Si tú te lees. Ciertos periódicos o ciertas opiniones de gente. Yo llego a entender que le cojas asco. Porque claro. Te venden como que. Lleva desde 2017 en Madrid. Detrás de él. Tantos años. Mbappé diciendo que no. Y riéndose al Madrid. Pues si te cuentan eso. Yo también me enfado. Claro. Pero yo te cuento aquí la realidad. Que es lo que ha pasado. Igual la cosa ya cambia. Igual hay algo ya distinto. Entonces bueno. En fin. Hasta aquí dejo el vídeo de hoy chicos. Espero que os haya gustado. Si es así. Un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comenta que os ha parecido. Activa la campanita. Porque os avisa YouTube. Cada día que subo un nuevo vídeo. Y recuerda. Que nos vemos. En el próximo. Adiós. Chau. 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 Gracias.